La marca, un cómic por Cororo-san, doblado por su servidor sin vergüenza. Y no se les olvide que tenemos en el canal Patreon, por si quieren contribuir con unos pequeños centavitos y apoyar al canal económicamente. Y también no se olviden que siempre el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. ¡Ah! Todavía recuerdo lo que pasó, cada simple detalle. Hasta ahora sigo pensando sobre eso, cómo debería haber visto las señales e intervenir antes de que fuera demasiado tarde. No lo hice, y ahora es un desastre. ¿Qué vas a pedir hoy, Fini? ¿Qué tal un trago fuerte para celebrar tu marca? ¡Ah! ¿Lo notaste? Por supuesto, no es algo que te moleste sin esconder. Espero que eso detenga a ese caracal de acosarte. Aún no tengo idea del por qué es tan persistente. No le di ninguna oportunidad, nunca le di esperanzas. Y no quiero ser mala, pero le he dicho varias veces que no estoy interesada. Aún así, no se rinde. Sigue insistiendo que salgamos en una cita. Y cada vez que lo rechazo, la tensión crece más y más. Aunque todo eso terminará la próxima semana. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Tienes un plan? Sí, Fini y yo nos iremos la próxima semana para empezar una nueva vida juntos en algún lado. Eso es una buena noticia. Puedo ver lo feliz que estás sobre ello. ¡Sí! Nos vemos, pequeñín. Loti, ese era su nombre. Era una buena chica, con una feliz y larga vida por delante de ella. Desafortunadamente, un mamífero psicopata se cruzó por su camino y nunca la volví a ver de nuevo. Dos días después de que la vi, ella y su novio estaban muertos. Pareja de cervales asesinados. ¡Ah! ¡Loti! Yo sabía que Ado estaba detrás de esto. Ese puto bastardo los mató. Descanse en paz, Loti Sabanax. Debería haberle dicho que era peligroso y debería haber sabido que él podría matar. Debí haber detenido a Ado cuando tuve la oportunidad. Y no lo hice. Y ahora esta decisión de hace 10 años ha vuelto para atormentarme. Haciendo que mi mejor amigo y la chica que ama pague el precio de mi error. Esta vez, sin embargo, no voy a quedarme parado y verlos morir. Esta vez voy a arreglar lo que tuve que arreglar hace 10 años. Esta vez mataré a Ado. Nos estamos acercando, Ned. Tengo un plan. Síguelo y verás a Judy de nuevo. Adelante. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Y aquí tuvimos un pequeño capítulo especial con los inicios del psicópata de Ado. La primera pareja que mató y el rencor que guarda por no poder conseguirlo. Bueno, vamos con los suculentos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya saben, si el video les gustó, denle manita arriba. Compartan entre sus amigos furros. No se crean. Y síganme en mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram abajito, Facebook y Twitter. Para que me den más amor. Y sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.